Cada uno llega a vivir de la música de una forma distinta. En mi caso, no fue algo rápido ni sencillo. Perdí a mi mejor amiga cuando tenía 16 años. Y ese suceso marcó un antes y un después en mi vida. Me volví sombría, oscura, antisocial. Estaba enfadada con el mundo, así que volqué toda mi rabia y mi pasión en las palabras, en la poesía. Luego un amigo me regaló una guitarra y mis poemas se convirtieron en canciones. Y así, poco a poco, me fui reconciliando con la humanidad. Y aunque no siempre me ganaba la vida con ella, en todo momento me parecía que vivir de la música era posible. Estuve varios años en orquestas y después me lancé en mi carrera en solitario. Después de más de 20 años de carrera musical, caí en una depresión. Terminaba de grabar mi tercer disco. Lo presenté en la Sala Clamores de Madrid, pero ahí se quedó todo. Continuaba siendo totalmente invisible. Mi música, mi carrera profesional y yo éramos un fantasma. Conocí a Dani leyendo su blog Musicaliza. Su historia me parecía muy valiente. Dejar su posición como subdirector de los 40 para defender su sueño de ayudar a los músicos como yo a encontrar su camino, me hizo ver que no estaba sola. Así que di un paso más y le escribí un email pidiéndole ayuda. Necesitaba un rayito de luz. Me respondió y sus primeras palabras todavía las recuerdo. No caigas en las redes de la depresión. Cuando hablamos, estuvo muy centrado en mí. Me aclaró muchas dudas. Recuerdo que sonreía todo el rato. Supongo que para no dejarme hundir en la tristeza que me invadía. Me fijé en su programa de lanzamiento imparable. Pero debo reconocer que no fue fácil tomar la decisión de entrar. Era una inversión muy importante para mí. Y no sabía si iba a tener tiempo o si me iba a saber organizar. Sin embargo, tenía claro que eso era justo lo que necesitaba para salir adelante. Estaba perdida y necesitaba un mentor. Entré y no pude tomar mejor decisión. Aunque no te creas que fue un camino de rosas. Dani te da muchísimo contenido y te ayuda todo lo que puede para que consigas tu sueño de vivir de la música. Pero eres tú quien tiene que ponerlo todo en marcha. Lo bueno es que funciona. Y muy bien. Si echo la vista atrás, los cambios han sido brutales. Soy más fuerte que nunca. Puedo decir que vivo de la música y de mi parte creativa. Con lanzamiento imparable y la ayuda de Dani, salí de esa depresión. Volví a los escenarios y a la música. Pero de forma muy diferente a la anterior. Hice un evento musical para presentar mi libro de poesía, El latido de mi voz. Y llené el evento en Madrid. Hoy, mi vida no es un gris como la veía entonces, sino de colores. Y que me permite cumplir mi sueño de vivir de la música y de la poesía. Incluso tengo tiempo para iniciativas solidarias como formar parte de Músicos por la Salud. Esto no ha hecho más que empezar. Así es que esto va para ti si estás dudando sobre dar el paso o no, como me pasó a mí. Busca en tu interior. Encuentra tu propósito y tu misión en la vida. Y sé lo suficientemente humilde para pedir ayuda si te pierdes por el camino. Y si tu camino es vivir de la música, ya sabes que Dani puede ayudarte. Nunca será un gasto, sino simplemente una inversión. Y créeme, funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!